La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y tuvo una experiencia en Lourdes donde se encontró con la fe, con una iluminación interior, una experiencia profunda interior de fe Y comenzó su retorno a la Iglesia Ha escrito un libro ¿Por qué dejé de ser más? Y acaba de publicar en Francia un libro y yo servía al Cicer sin saberlo Y le damos las gracias por el esfuerzo que ha hecho de venir desde Francia hasta aquí para estar con nosotros en esta tarde Compartir su testimonio con nosotros y abrirnos una luz en este aniversario de los 300 años de la Fundación de la Masonería Pues sobre esta realidad, esta tan extendida en el mundo que tiene tanta influencia, tanto poder Y que muchas veces pues da la sensación de ser una situación filantrópica que busca el bien, el desarrollo, el crecimiento de la humanidad Y bueno, mejor que para explicarnos cuál es el misterio de la Masonería Qué encierra que esconde desde su propia experiencia personal Bueno, había pensado a darle a todos ustedes la gracia de estar aquí Y también la gracia al Padre Álvaro Por permitirme de hablaros de mi experiencia Y también de lo que es la Masonería y de sus peligros No sé si hay masones aquí Pero si hay masones o masonas Que sean bienvenidos Porque tenemos que hablarles Yo hablo de la Masonería y de sus peligros Pero los masones Tenemos que hablarles Del Evangelio y del amor de María Y por eso las gracias Las voy a dar a María Porque sin María yo no estaría aquí Bueno, antes de volver a la fe católica Pasé unos 24 años en la Masonería Voy a tratar de decirlo rápidamente Porque es un sujeto bastante complicado Simplemente porque la Masonería lo complica Porque es bastante fácil Si yo lo quisiera resumir La Masonería es una contraiglesia Aunque ella diga el contrario Yo puedo testificar que eso es verdadero Entonces pasé 24 años En la obediencia del derecho humano Que es una obediencia mixta internacional Fui aprendiz, compañero Luego maestro Esos son los tres grados de la Masonería azul Luego hay los altos grados Y fue cooptado también en los altos grados Estos altos grados Según el rito Tienen varios grados El rito escocés Anciano y aceptado Que fue el rito que yo practiqué Y que es el más conocido Y el más importante en el mundo Tiene 33 grados Otros ritos tienen menos Por ejemplo El rito Emulación Tiene un grado De altos grados Que se llama Real Arca Fui oficial De las logias Fui gran experto Por ejemplo No voy a decirlo todo Porque no tengo tiempo Pero también vigilante Maestro de las ceremonias Y fue venerable maestro Luego ingresé En los altos grados Estos altos grados Hay que saber Que son Únicamente 5% De los mazones Que llegan A ingresar De sus altos grados Que son Todavía Más secretos Que los otros En los altos grados No se pide A ingresar Solo se puede ir Cooptado Los altos grados Para decirlo rápidamente Son precisiones Del grado De maestro Pero en estos grados Se entienden Más detalles De lo que es La mazonería Y el grado De maestro Bueno Quité la mazonería Cuando Ingresé El grado 12 De gran maestro Arquitecto También iba A conseguir El grado 13 Y 14 El grado 14 Es gran Elegido Del alco Sacrado La quité Por dos razones Primero Volví A la fe Católica Y Volví A esta fe Gracias A la intercesión De la Virgen María Y Al Espíritu Santo En un Acontecimiento Que llegó Que ocurrió En Lourdes En abril 2012 De modo Que hace Más de cinco años Que quité la mazonería La segunda Razón Es que Porque Entonces Cuando volví A la fe Me pareció Totalmente Incompatible De seguir Estos dos caminos El camino De la fe Católica O cristiana Y el camino De la mazonería Y además Comprendí Que la mazonería Lleva En el más profundo En sus fundamentos Una doctrina Luciferiana Pero eso no quiere decir Que los mazones Sean satanistas Como lo dice El profesor Ricardo Les lleva Todos los mazones No son satanistas Eso no es así Muchos no lo son Pero todos los satanistas Son mazones Y la mazonería Lleva En ella Una doctrina Mazónica Que Ni se dan cuenta Los mazones Yo Vi Esa doctrina Comprendí Esa doctrina Porque volví A la fe ¿Qué pasó En Lourdes? ¿Por qué milagro La persona Que yo fui Quitó la mazonería? ¿Quién persona Yo fui? ¿Qué persona Yo fui? Yo Era un mazón De altos grados Anticredical Edonista Y consideraba La fe Como una Supercisión Y la iglesia Sobre todo La católica Como Un oscurantismo Eso También Porque La enseñanza Amazónica Me lo había Enseñado Y yo Me lo creía Un día Que estaba En mi coche Lo que llegó Es que Puse una radio Y fue Una radio Católica Que yo Ni sabía Que existía Una radio Católica Pero Eso llegó No podría decir Por casualidad Porque ahora No creo más En la casualidad Pero Eso es un signo Fue un signo ¿Por qué fue un signo? Porque Se transmitía En este momento El rosario Que se reza En Lourdes Cada día Y esa radio Lo transmite Pues no No puedo decir Lo que pasó Porque con palabras No basta Además Es una experiencia Tan Personal Que Si no fuera Por el padre Álvaro No suelo Hablar de esto Pero es Importantísimo Hablar De lo que pasó En este momento Al oír Esta oración Del rosario Que yo Nunca La había oído Me habían dado Un rosario En cuanto a mi comunión Pero desde ese día De la comunión Me olvidé Ir a la iglesia Las oraciones Y todo Y no sabía Por qué servía Ese rosario Fue como Si a un sordo Le hubieran Devolvido La capacidad De oír Y Si le hubieran Puesto Un El Requiem De Mozart O Un ópera De Wagner Fue algo Maravilloso Nunca había oído Algo tan maravilloso Entonces Después Tení que ir A Lourdes No tenía Más remedio Era tan fuerte Que no podía Resistir Y fue Me enseñé Esa oración Compré un libro Y fui A Lourdes En Lourdes Y Estaba Antes de la Gruta De María Que se llama La Gruta De Mazabiel Rezando El Rosario Acabé La oración Se acabó La oración Puse Mi Rosario En el bolsillo Y decidí Devolver En el hotel A donde Estaban Mi mujer Y mi hija Entonces Me caí Por suelo Como Como si No tuviera Más piernas Como si Mi pierna Estuviera Paralizada Ya no Tenían Fuerzas Mi pierna Estaba así Como un bulto Por suelo Y no podía Ni levantarme Personas vinieron Para ayudarme Pero no consiguieron Levantarme No sé cuánto tiempo Duró esto Puede ser Un minuto Puede ser Diez minutos El tiempo Se paró Lo que ocurrió Dentro de mí En este momento Fue una mezcla De ira También De amor ¿Por qué De ira? Porque Bueno Caerse Delante De 200 Personas No es Agradable Como suena Mi apellido Mis abuelos Son andaluces Y sabe usted Que los andaluces Son muy soberbios Y caerse Delante De las personas Eso no se puede De ser Bueno Me caí Y Tenía la ira Contra esas personas Porque Tenía también Un temor ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy al suelo? Estoy enfermo ¿Qué pasa? Y trataban de levantarme Con palabras muy buenas Pero señor Si viene usted A Lourdes Para curarse De un problema De atrosis Y yo en mi mente Pensaba Qué estúpido Qué atrosis Yo hago Dos veces Diez kilómetros Corriendo Estoy en plena forma No tengo nada Y un sentimiento De amor Estupendo No sé traducir Traducirlo Que con una palabra Mi corazón Se puso dilatado Como si El infinito Hubiera entrado En él Y en este momento No vi la Virgen Pero estaba mirando Hacia la estatua De la Virgen Y esa estatua En medio De la tarde A las tres De la tarde Estaba luminosa No sé por qué Pero es así Fue así Y luego Me levanté Y fue En el hotel Y estaba Mi chaqueta Un poco Destrozada Y mi mujer Me preguntó Lo que pasó Y yo no me atreví A decírselo Porque tenía miedo Que pensaba Que pensara Que yo Me había vuelto Loco Entonces le dije No, me he rebalado Pero volviendo A la ciudad Por la mañana Tomé cita con mi médico Le dije Pero tengo Probablemente Una enfermedad grave Como una esclerosis En placas O un cáncer O algo así Y hemos hecho Análisis Nada Todo bien Entonces le pedí A mi médico Más bien Estoy haciendo Lo que se llama Un delirio metafísico Un delirio místico Se lo conté Que me caía en Lourdes Y le pedí De enviarme A ver Un psiquiatra El psiquiatra No le conté Ese episodio Y le dije No sé Yo pienso Que era Un delirio Y me contestó Esta persona No cree en Dios Cree que hay algo Pero no es católica Ni cristiana Me parece Y me dijo ella Bueno Yo ahora Puedo poner un diagnóstico Usted no tiene nevrosis No tiene psicosis Nada de esto Usted es perfectamente normal No me explico Por qué se ha caído Pero vaya a ser tranquilo Usted es normal Y entonces ¿Qué me quedaba Como explicación? La existencia de Dios La potencia de María La oración de María Entonces fue a ver Un sacerdote Y me dijo él Que eso se llama El reposo en el espíritu Ni había oído jamás Esa palabra No lo creí Fue a ver otro Que se volvió Luego en mi director espiritual Y me contestó Igual Eso se llama Reposo en el espíritu Bueno Y entonces Eso fue tan grande Esa revelación Que hice un retiro En una abadía Y cuando entré En la célula Había un crucifijo Y no sé por qué Me puse de rodilla Me cuesta decirlo Porque tengo mucha emoción Bueno Creí Y lo demás La masonería La sabiduría Eran cuentos Bueno Vamos a hablar un poco De la masonería Porque yo No soy No soy nada de importante Lo que importa Son María y Dios Entonces la masonería Se define a ella misma Como Una institución Filantrópica Filosófica Y progresista Que tiene por objeto La búsqueda De la verdad El estudio De la moral Y la práctica De la solidaridad Eso es una definición Oficial De la masonería Pero yo puedo afirmar Que es una religión Una religión Y también Un medio político Como decía También Ricardo de la Sierva Cita Existe una campaña Continúa De relaciones públicas En la que se promueve Esa gran mentira Que la masonería No es una religión Sino solamente Una organización social Que hace buenas obras Y persigue al autor La masonería Es una de las muchas religiones Entonces es una religión Eso lo demuestro Todo lo que digo aquí Y por todas partes A donde doy conferencia Que no paro de dar conferencia En Francia En extranjero Aunque en Chile También he ido Lo demuestro Con mi testimonio Con mi experiencia Pero además Lo demuestro Con citas Que la gran mayoría Son mazónicas Entonces Lo que digo Son mentiras Es Algo de político También Y voy a darle Algunas citas Fred Zeller Que fue Gran maestro Del Gran Oriente De Francia Cita Los mazones Defienden En el parlamento Los partidos De la mazonería En términos diferentes Nuestros hermanos Parlamentarios Están encargados De llevar Hasta el parlamento Los datos Elaborados En el seno De nuestras logias Entonces Cualquiera Podría contestar Pero el Gran Oriente Es una mazonería Política Bueno Vamos a ver Pierre Simon Gran maestro De la Gran Logia De Francia Gran logia Que dice Que no hace política Que es Una logia Más o menos Deista O más bien Deista Decía Pierre Simon En el año 2000 Lo que tratamos De transformar Es la sociedad Son los hermanos De la Gran Logia De Francia Que se hallaron En el origen De las transformaciones Legislativas Y la última Que ha sido propuesta Al pueblo francés Es la de Eutanasia Han intentado Eso fue En 2000 Han intentado Cambiar la ley Sobre el fin de vida Hace dos años Los mazones Pero no lo consiguieron Pero se ha modificado El código Y yo le puedo confirmar Por desgracia El libro El segundo No está traducido En español Pero espero que Con la ayuda De Dios Lo será Y ya verán Ustedes O otras personas Que Hay términos Que se encuentran En planchas mazónicas Que son trabajos Másónicos Escritos Que se encuentran Ahora En la ley Francesa Hago yo La demostración De esto No lo invento El ejemplo Más claro Que tenéis Aquí en España Y que yo veo En la televisión Francesa Las Torkias Apoyan Cuando no están En el origen De lo que pasa Ahora En Cataluña La pedida La pedida De independencia También Perdón Tampoco Lo invento Dos citas Mazónicas Actuales 26 de septiembre 2017 Y octubre También 2017 Expresamos Nuestro desacuerdo Y profundo rechazo A la injerencia Y al menosprecio Que está ejerciendo El Estado español Sobre las instituciones Catalanas Otra cita Pretender cambiar Los sentimientos Por la violencia Es querer negar La realidad Gran logia femenina De España Eso no lo invento Sergio Abad Gallardo Última cita Y le pido perdón A la Virgen María Y a su hijo Pero es una cita Verdadera Que tengo que Hacer Para que ustedes Puedan Comprender Lo que es Verdaderamente La mazonería Esa cita Viene Está en el sitio web Todavía De la obediencia Del derecho humano Y fue pronunciado Por Marie de Rheim Que fundó La obediencia Es esta la cita María Ahora El ideal De la mujer En el cristianismo Es la encarnación De la nulidad Y de la insignificancia Ya vemos A donde estamos En la mazonería ¿No? Bueno Vamos a hacer Rápidamente Una observación Vamos a cambiar La pantalla Hasta Observación Metodológica Por favor Que es esta Vale Bueno La mazonería Quisiera afirmar Que existe No existe Una Pero varias Mazonerías Y que cuando uno Como yo Habla de mazonería Se equivoca Porque habla De una mazonería Que es muy mala Muy fea Y que la suya Eso lo dice un mazón Que me contesta A veces La suya es buena La suya cree en Dios En la suya Hay cristianos Hay también católicos Pero yo afirmo Que hay Una mazonería Porque Todas las Obediencias Mazónicas De ahora Provienen Del mismo Tronco Ya lo veremos Entonces Las mazonerías No son otra cosa Que variaciones En torno Del tema Del esoterismo Del ocultismo Del gnosticismo Que constituyen Ese tronco De la mazonería Lo que se puede decir De la mazonería Es que Hay dos clases De mazonerías Sí Pero son dos clases De obediencias Y no de mazonería Es una mazonería En dos clases De obediencia La primera La que imponen A sus miembros De creer en Dios Pero no se trata Del Dios De los cristianos Se trata Del gran arquitecto Del universo Si Hubiera un mazón Aquí Me podría decir No No se equivoca Porque yo soy Católico Y mazón Pero Yo le contestaría Esto Lo que dice El gran maestro Jean-Pierre Cervel Gran maestro De la Gran logia nacional Francesa GLNF Que es la obediencia La más deísta Dice Dice Esta persona Entre Los elementos De nuestra regla La creencia No dogmática En Dios Gran arquitecto Del universo Entonces Cuando uno Un católico O un cristiano Ingresa En esa logia En esa obediencia Que se dice Deísta O teísta Según los ritos Que utiliza Tiene que Fuerza cósmica Un naturalismo Un naturalismo Un signetismo Lo mejor A lo mejor Las mazonerías O las obediencias Que son deístas O teístas Son gnósticas Pero siempre Pero siempre Son ocultistas La segunda Clase De obediencia Son las que Dejan A sus miembros Creer O no Creer En Dios Bueno Vamos a Pasar Otra Pantalla La historia Resumida De la mazonería Bueno Vamos a Decir Rápidamente Que la mazonería No tiene Ningún vínculo Con los constructores De catedral Con los egiptos Con los que han Construido Las pirámides Y eso Tampoco lo digo yo Lo dicen Los historiadores Más conocidos De la mazonería La mazonería Nació el 24 de junio 1717 En Londres Y Se desarrolló Muy rápidamente En Europa Si ustedes Quieren Saber más Porque yo no soy Un historiador Yo soy Únicamente Un testigo Para un estudio Histórico Y preciso Del desarrollo De la influencia Política De la mazonería En el mundo En Europa Y principalmente También en España Desde esta época Hasta nuestro día Pueden ver Ustedes El excelente libro Del profesor Arbeto Bacena Que se llama Iglesia y mazonería Las dos ciudades Ese hombre Que ha escrito Ese libro Como un historiador Y yo Del otro lado Sin hablarnos Como un testigo Y llegamos A los mismos fines A las mismas conclusiones La mazonería Estufisferiana Bueno, vamos a cambiar La clasificación De la obediencia En Francia Bueno, no tiene mucha importancia Esa imagen Pero lo que podemos decir Es que son 150 mil Más o menos Mazones En Francia Y no sé cuántos En España Pero será Una cifra similar Y esos mazones Y mazones Mazonas Son 0.3% De los franceses Adultos O sea De los franceses Que Votan Y eso Esa Pequeñita Menoría Quiere imponer Leyes mazónicas A la Francia Cuando hablo De leyes mazónicas No tengo tiempo De desarrollarlo Pero En mi segundo libro Hago esa demostración Que las leyes Son mazónicas Y lo dicen además Esos dignitarios Que he citado Entonces Hay que subrayar Que una minoría Quiere imponer A la mayoría Su punto de vista Eso no me parece Muy democrático Y además La mazonería Se pone Como La campeona De la democracia Vamos a pasar A la segunda imagen A la otra imagen Perdón Para Comprender Muy fácilmente Sin que se necesite Un discurso Muy universitario Porque Es incompatible De ser Mazón Y cristiano Y sobre todo Católico Vamos a ver Las fuentes Y los fundamentos De los ritos Mazónicos Que esos ritos Todas Todas las obediencias Que sean Deista Teísta O laicas Lo utilizan Más o menos Hay algunos ritos Que están preferidos Pero Todos esos ritos Están utilizados Por esas obediencias Entonces No hay que diferenciar Es la mazonería Esas fuentes Vamos a empezar Por el rito Escocés Vamos a cambiar El rito escocés Anciano y aceptado Fuentes Hermetismo Egipto Pitagorismo Griego Alquimía Islámica Cabala Hebraica Gnosticismo Cristiano Y caballería Tamplearia Todo esto No tiene mucho Que ver Con la fe católica El rito francés Es muy parecido A este rito Está fundado Por parte Sobre emblemas Bíblicas Emblemas bíblicos Perdón Pero considerando La Biblia Como un libro De alegorías Y no como La palabra De Dios Por otra parte El rito Se apoya Sobre la leyenda Amazónica Y también Sobre símbolos Alquímicos Por ejemplo Hay la purificación Por el aire El agua El fuego Todo eso Que son símbolos Alquímicos Ese rito Está fundido También En un enfoque Positivista Y racionalista Necesitamos Al lado de la fe Necesitamos La razón Yo cuando me ocurrió Lo que me ocurrió En Lourdes Me puse A hacer Estudios De teología En Toulouse Cuatro años Porque tenía Que comprender A mí no me gusta Comprender No comprender Tengo que Comprender las cosas Y lo que pasó Es que todo Lo que entendía Estudiando La palabra De Dios Confirmaba Lo que me llegó En Lourdes Y confirmaba El amor De Dios Pero si se queda Uno Únicamente En el punto De vista Racionalista Se pone seco No le queda Corazón Tercer rito El rito Escocés Es rectificado Que es Uno de los ritos Que las logias Deístas Utilizan Tiene dos fundamentos La tradición Cristiana Inicial De los padres De la iglesia Entonces eso No puede agradecer Pero No se trata De la enseñanza Del magisterio Es como si Cualquiera Cogía un libro De San Agustín O de San Ireneo Y iba a hacer Su propia Interpretación Pero eso No es lo más Tremendo Lo más Tremendo Es que La segunda Fuente Es la doctrina Esotérica De Martínez De Pascuali Que fue un Hermetista Del siglo XVIII Vamos a ver Lo que es Esa doctrina Cita Se trata De obtener Con una Iniciación Progresiva Un conocimiento Directo De Dios Eso es El dognicismo Perdido Desde el pecado De Adán En esta manera El sistema Mazónico Es una trayectoria Fundada En métodos Esencialmente Ocultistas De modo que Tampoco Es compatible Ese rito El rito Que es el más Espiritualista El más Teísta Ese rito Emulación Teísta Porque Esa Obediencia Mazónica Piensa Que Dios Puede intervenir En la vida De las personas Fuente De tradición Abrahámica Pero Y eso No lo digo yo Está en el sitio Web De la GLNF Pero todos Los símbolos Haciendo más o menos Referencia Al cristianismo Han sido Suprimidos Al principio Del siglo XIX Y si Esta supresión Hubiera Sido Hay que Saber Que Aunque Ese rito Impone La obligación De creer en Dios Pero El gadu Recuérdese Que es el gadu Cuando se habla De Dios En masonería Ese rito Tiene Un grado Un alto grado Un solo alto grado Que se llama Real alca Y ese grado Está basado En la leyenda De Filostorje Filostorje Fue un historiador Del siglo IV De esencia Arianista Que es el arianismo El arianismo Es la negación De la divinidad De Cristo Tampoco es Compatible Queda El último Rito Memphis Misraim Fundado Sobre Primero El hermetismo Del Egipto Antiguo Segundo La doctrina De Cagliostro Cagliostro Se llamaba José Bálsamo Y fue un alquimista Mago Y hermetista Del siglo XVIII Y ya vemos Que todos esos ritos Tienen por fuente Como fuente Hermetismo Ocultismo Gnosticismo Y Van hacia Un sincretismo Un relativismo También Y un maniqueísmo Las Santas Escrituras Condenan Todo lo que es Esoterismo Voy a citar Rápidamente Deuteronomio Capítulo 18 Levítico 19 y bien 20 Actos 16 y 19 Y la Iglesia Católica También En el Catecismo Número 2115 Hasta 2118 Además El Gnosticismo Fue una herejia Condanada Desde el siglo II Por la Iglesia Y Sobre todo Por San Ireneo San Ireneo Al principio También Hay que saber Que Cual que sea La obediencia Que sea Teísta Deísta O laica O el rito Considerado Las obediencias Imponen La creencia En el Adogmatismo Sea que Hay que Ser Adogmático Para seguir El camino Hacia la verdad Y eso Un cristiano No puede hacer Porque tenemos Que llevar Con nosotros Nuestros dogmas Para caminar En el camino De Cristo Si no Se llama Apostasía Bueno Bueno Vamos Vamos a pasar A pasar La masonería Como religión Yo no soy Un especialista De las ciencias De la religión Pero He leído un poco Porque Como he dicho A mí me gusta Comprender Y sobre todo Desde el tiempo Que tengo la fe Las ciencias De las religiones Consideran Un haz De indicio Para determinar O para definir Una religión Y estos Indicios Están presentes En la masonería Como están presentes También En cualquier religión Otra Aunque en la nuestra Primero Ritos Hay ritos Ceremonias Hay ceremonias Un ideal O una creencia Común Por lo menos Hay la creencia En la masonería En la felicidad De la humanidad Gracias a la masonería O gracias A la intervención De los iniciados Además También La creencia En el gran arquitecto Del universo Como fuerza Indefinida El cuarto Adeptos Hay miembros De la masonería Y el último Vínculos Regulares Entre esos Adeptos Hay que saber Que un mazón Tiene que ir Dos veces por mes En las logias azules Y además Si hace parte De los altos grados Hay Por lo menos Una vez por mes En los altos grados Pero Podríamos pensar Que eso Es la interpretación De un ex Mazón Que no sabe Lo que está diciendo Pero no es esto Autores Mazones De referencia Que son Para los mazones Como San Ireneo Para nosotros O San Agustín Que son Padres De la iglesia Autores Mazones De referencia Confirma Que la mazonería Es una religión Por ejemplo Las constituciones De Anderson Que es el tronco Inicial De la mazonería Y que Fueron redactadas Por dos pastores Que Pienso que saben Lo que es una religión Pastores Anglicanos Me parece Y presbiteriano Uno y otro Sin embargo Es considerado Ahora De los Los mazones Someterlo Solo A esta Religión Este término No está Empleado Así Saben Lo que dicen También Oswald Wirt Que es un Autor Muy conocido Hemos de saber Si la mazonería Es o no es Una religión Hemos la valentía De decirnos Religiosos Y de afirmarnos Apóstoles De una religión Más santa Que todas Las otras Y para Terminar Albert Pike La religión Mazónica Lleva una doctrina Bueno Tiene sus Dogmas Propios Pero No tengo tiempo De hablar De esos dogmas Voy a Simplemente Citarlos El dogma Del dogmatismo Pero hay Muchísimos otros El dogma De la luz Mazónica Como única Único camino Hacia la verdad El dogma De un Dios Proteiforme Un Dios Que es un Secretismo El dogma De la inaccesibilidad De la verdad Para un mazón La verdad No se puede conseguir Aquí Mientras tanto Nosotros La verdad No la tenemos Pero Si abrimos Nuestro corazón Dejamos un sitio Para que Cristo Venga Y la verdad Yo la miro Siempre Cuando veo El Cristo El dogma De la verdad Construida Por el hombre Y no revelada Por Dios El dogma De Irán Que es el héroe Mazónico El dogma De la similitud Del microcosmo Con el macrocosmo O sea que Para los mazones El universo Tiene la misma naturaleza Y la misma estructura Que la célula De basis Y eso No está confirmado Al contrario Por la física Cantica Y el dogma También De la relatividad De la verdad Y de Dios Vamos a ver Otra imagen Podríamos pensar Que solo La iglesia católica Ha dicho Que era incompatible De ser mazón Y católico Pero Varias otras La iglesia presbiteriana Iglesia ortodoxa Metodista Episcopado También De la iglesia ortodoxa También Los musulmanes En 1978 La organización De la conferencia Islámica Promulgó Una fatua Antimazónica Hay confirmaciones Puesto que hay Las bulas papales Del siglo XIX Y XX Pero hay confirmaciones En 1993 Lo que dijo Lo que escribió Lo que redactó El que se llamaba Cardenal Ratzinger Las consideraciones Negativas De la iglesia Sobre las asociaciones Mazónicas No cambia Porque los principios Han siempre sido Considerados Como inconciliables Con la doctrina De la iglesia Y lo importante Sigue Y Ingresar En estas asociaciones Queda Prohibido Por la iglesia Los fieles Que pertenecen A las asociaciones Mazónicas Están en estado De pecado grave Y no pueden acceder A la santa comunión Las autoridades Locales No tienen competencia Para Pronunciarse O pronunciar Una derogación A esto Eso es muy importante Se precisó esto Un año después Por un texto Que fue publicado En el Observatorio Romano Lo pueden encontrar En Vaticano Punto Varromán Tirado Curia 1994 Cuyo extracto Relevanto Puedo citarle Para un cristiano Católico No es posible Vivir su relación Con Dios De dos maneras Es decir Separándola En una forma Humanitaria Supra confesional Y una forma Interna Cristiana No puede mantener Relaciones De dos clases Con Dios Ni expresar Su relación Con su creador Con formas simbólicas Que tengan Dos naturas En 2007 El monseñor Gianfranco Girotti Regente del tribunal De la penitencia apostólica Confirmó La imposibilidad De ser Mazón Y católico Entonces Cuando los mazones Vienen a decir Que es posible Es que sea La persona No es un buen mazón O no es un buen católico No se puede ser los dos Pero También La mazonería Lo dice Esas son citas Mazónicas Voy a decir Solo una Pero tengo Muchísimas La civilización Católica No entendía La libertad Como la civilización Mazónica No hay ninguna Conciliación Posible Entre principios Tan opuestos Tendrá entonces Que desaparecer Una o otra Civilización Ese Michel Dumenil De Gramont Gran maestro De la Granloja De Francia Y hay Muchas otras Mientras tanto Por ejemplo Hay mazones De altos grados Que ellos Lo dicen Sabiéndolo Y mazones De pequeños grados Que ellos Lo dicen Por error Y yo tengo Aquí Una cita Del derecho humano De la obediencia Del derecho humano Que es una mentira Verdadera No tengo miedo De decirlo Me pueden atacar En tribunales Si quieres Es una mentira Le voy a traducir A propósito De la excomunicación Pronunciada Por la iglesia Católica Hay que subrayar Que ninguna Excomunicación Nacida Nacido Pronunciada A este día Por supuesto Porque es una Excomunicación La tae sentencia Que es automática No puede ser Pronunciada Y sigue La iglesia Menciona Desde 1981 Que reserva La excomunicación A los que Obran contra ella Eso es una mentira Y se puede Leer En el sitio web Bueno Vamos a pasar Porque el tiempo Pasa También Y otra imagen Por favor En la Influencia Luciferiana De la De la Mazonería Y vamos a ver El cuadrado Mosaico Que es Un dibujo Eso Bueno No tendré Tiempo De Explicarlo Mucho Pero Eso es Un símbolo Muy fuerte De la Mazonería Si fuera Una decoración No tendría Importancia Pero es un símbolo No es igual Hay iglesia A donde Hay un suelo Negro y blanco Con cuadrados Así Pero En la iglesia Es una decoración No quiere decir nada En la Mazonería Tiene un sentido Muy profundo Ese sentido Es la base Del dualismo Gnóstico Quiere decir Que La luz Del blanco Y La oscuridad Del negro Son iguales De iguales Potencias Entonces De esto Proviene El relativismo Porque si El bien y el mal Son iguales Entonces Se dice también En la mazonería Que en el negro Hay un poco de blanco En el blanco Hay un poco de negro Entonces se puede hacer bien Haciendo mal Y también mal Haciendo bien Eso es el relativismo Nosotros sabemos Que no se puede hacer bien Haciendo mal Dios Utiliza el mal Que se hace solo Y no con el orden De Dios Lo utiliza Para que saque Un bien más grande Una fe más potente Más profunda Pero Dios No utiliza el mal Por sí mismo No es el autor Del mal El autor del mal Es Satanás Y el hombre Que nosotros Hablamos de nosotros Ese relativismo Va Llegar Hasta Una moral Que va a negar La moral divina Cita No existe Cita amazónica Siempre No existe Ningún moral Universal Con basamento divino Puesto que la moral Es esencialmente Contingente Y cambia Lo que es verdad Hoy Será falso mañana Yo pretendo afirmar Que la Virgen María Es virgen Y siempre lo será Y eso no cambiará Nunca Es una verdad De fe Vamos a ver Ahora Porque hay Mucho que decir Sobre el relativismo Pero No tendré tiempo El signo La próxima Otra Otra vez Sí El signo luciferiano Del grado 18 Ya verá ustedes Con ilustraciones Se entiende muy bien También Los mazones Tienen para conocerse Y identificar Sus grados Signos Palabras Y Maneras de Tocarse la mano Por ejemplo Y palabras sagradas También Cita amazónica De un ritual Del grado 18 De los altos grados El signo Del grado 18 Se ejecuta Levantando La mano derecha Cerrada El índice Levantado Verticalmente Y enseñado El cielo La contrasegna Se ejecuta Bajando la mano Y enseñando La tierra Con el índice También Signo Y contrasegna Contrasigno Perdón Quieren decir La frase Hermetista Lo que está Lo que está Arriba Es como lo que está Abajo Y lo que está Abajo Es como lo que está Arriba Al contrario En la enseñanza La enseñanza De Cristo Dice Cita Bíblica Jesús Les decía Ustedes Seis De abajo Yo Soy De arriba Ustedes Seis de este mundo Yo No soy De este mundo También San Pablo Coloseo Capítulo 3 Hermanos Si Han Resucitado Con Cristo Buscar Las realidades De arriba Aquí Allá Se encuentra En Cristo Pensar A las Realidades De arriba Y no A las de la tierra Bueno Eso Puede ser Una cuestión También De interpretación Y puede quedarse Aquí Pero vamos a ir Un poco más lejos Vamos a ver La arcana 15 Del tarot El tarot Son cartas De juego Y también Para adivinar El futuro Son cartas Mágicas Primera carta Arcana 15 Del tarot Esa es la carta La arcana Del diablo Está representado El diablo Y se ve Que tiene Una mano Hacia arriba Otra hacia abajo Pero no es muy explícito Lo que es importante Es que es el diablo Y además Se ve En el dibujo Que tiene Pecho de mujer Y sexo de hombre Y eso Nos puede recordar La teoría Del género Que Un individuo Puede ser A la vez Hombre Y mujer Y cambiar En su vida Muchas veces Vamos a dejarlo ahí Vamos a pasar A otra Ilustración Que habla más El dibujo De Baphomet Dibujo De Eliphas Levi Eliphas Levi Fue una ocultiza Un mago Y sobre todo Un mazón De altos grados Se ve En la frente Del diablo La estrella Que se llama Pentágramo Bueno Los mazones Dicen que Esa forma De estrella Como tiene la punta Hacia arriba Es magia blanca Pero No tengo tiempo Tampoco De desarrollarlo No hay magia Blanca Hay magia negra Hay magia Y toda magia Proviene Del demonio Únicamente Tiene también Y eso se ve Un poco más fácil La mano hacia arriba La mano hacia abajo Y tiene también Esta ambigüedad Sexual Vamos a pasar Al siguiente La diosa Ishtar Es un dibujo De Oswald Witt Que es un Un autor Muy conocido Muy famoso De referencia También De la mazonería La diosa De Baphomet La estatua De la iglesia De Satanás En Detroit Estados Unidos Que fue Eregida En 2015 Y es Baphomet Entonces Es muy extraño Si la mazonería Si la mazonería No es luciferiana Que Hay acogido También El El signo De Lucifer Vamos a pasar Al siguiente La palabra Clave De los maestros Es Tubalcaín Tubalcaín Es un descendiente De Caín Y el ascendiente De todos Los artesanos De los metales Y también Entonces Es El Ascendiente De Iram Cita De la Biblia Iram Tenía mucha Sabiduría Inteligencia Y conocimiento Para hacer Toda clase De obra De bronce También Cita bíblica La descendencia De Tubalcaín Se caracteriza Por un testimonio De violencia Creciente De los descendientes De Caín No lo digo Yo Se puede pensar Que es una interpretación Pero La mazonería En una plancha Mazónica Lo confirma Tubalcaín El herrero Trabaja Trabaja Los metales Y se inscribe Espiritualmente Como continuador Del linaje Del linaje Cainita Entonces Tenemos Caín Inspirado Por Lúcifer Luego Tubalcaín Luego Iram Y esto Va a perseguirse Hasta San Pablo Y hasta Nuestros días Por ejemplo En Dos Timoteo Capítulo 4 San Pablo Se queja De un herrero Que se llama Alejandro Y se enfrentó A él Tratándose De doctrina Entonces Hay una continuación Desde Caín El asesinato De Abel Inspirado Por Lúcifer Satanás Y Los herreros Hoy en día Por la persona Que no creen En el diablo Más bien Dicho Que no creen En la existencia Del diablo Hay que mirar Alrededor ¿Quién son ¿Quién son Los herreros? Las potencias Del dinero Egoísta La financia La alta Financia Y los que Hacen las armas De guerra Bueno Vamos a ver También una confirmación Mazónica Proviene de Max Endel Que fue un Mazón Y ocultista Y escribió Libros También Cita La leyenda Mazónica Afirma Que el espíritu Lucifer Samael Se unió A Eva Pero Jehová Lo expulsó Y fue obligado De abandonarla Antes El nacimiento De su hijo Caín Para la mazonería Caín Es el hijo Carnal De Lucifer No solo El hijo Espiritual Continúa La cita Desde el principio Hubo dos razas De hombres En el mundo Una Generada Por el espíritu Lucifer Samael Los hijos De Caín Que tienen Que vagar Hasta que Encuentre La puerta Del templo Pidan Y reciban La luz Y de otra Parte Los hijos De Seth Mirando Hacia el Señor Es que La mazonería No lo dice Explicitamente En la mayoría De los rituales Salvo En algunos Altos grados Pero Se nota En muchísimas Planchas Mazónicas Y también En la doctrina Cuando se analiza Esa doctrina Esa mazonería Glorifica Indiscutiblemente Pero secretamente Tanto la serpiente De la genesis Que Lucifer No tengo tiempo Tampoco Desarrollar Porque tengo Dos cosas Importantes Que decir Pero voy a darle Alguna cita Cita Únicamente Mazónica La alquimía Confunde Lucifer Al diablo No en su forma Popular y maléfica Sino al contrario En su forma Redentora Entonces No solo Se glorifica Lucifer Como redentor Pero es una blasfemia Hacia el Señor Cita de Oswald Wirt La serpiente Seductora Que incita A morder La fruta Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Es el símbolo De un instinto Particular Este aguijón Secreto Es el promotor De todos Los progresos De todas Las conquistas Que extiende La esfera De acción De los individuos Esto explica Por qué La serpiente Inspira La desobediencia La insubordinación Y la rebelión Y por eso Fue maldita Por los teócratas Antiguos Los teócratas Antiguos Ustedes comprenden Que eso es la iglesia Que se trata De la iglesia Mientras tanto Estaba honrada Por los iniciados Los iniciados Son los mazones Otra plancha Mazónica Hay además Algo de divino En diablo Y algo de diabólico En Dios Dios y Lucifer Luz y oscuridad Son las dos facetas De una realidad Realidad Perdón Suprema Que no es más que uno Lucifer Es el reflejo De Dios Dentro de nosotros Mismo La sombra De nuestro ser divino En nosotros mismos La afluencia luciferiana Es una fuerza Sin la cual La tierra No hubiera podido Proseguir su evolución Lucifer y Cristo Son complementarios Albert Pike Mazón del siglo XIX Dijo a ese propósito Para los mazones Gnósticos El gadlu Es Lucifer Sobran citaciones Tengo muchísimas Vamos a tratar De dos puntos Para terminar En cinco minutos Primero La cadena de unión Y el rechazo De la infusión Del Espíritu Santo En cuanto al sacramento Del batismo Por la mazonería La cadena de unión La cadena de unión Vamos a seguir Hay un título Que se llama Cadena de unión Con una ilustración Es como una blasfemia De la comunión Voy a darle Alguna cita Porque me falta tiempo Eso se hace Al fin de cada Tenida Mazónica Hay Entre los miembros Miembros Que están haciendo Esa cadena Un fluido energético Y yo le puedo testificar Que cuando fui Venerable maestro Lo he sentido No voy a hacer el gesto Porque aquí sería Una blasfema No puedo hacer esto En una iglesia Y además Es un gesto satánico Pero ya lo ven Ustedes Como ponen las manos Los mazones Están de pie Y ponen El brazo derecho Sobre el brazo Izquierda Y la mano derecha Hacia el sol Y la mano izquierda Hacia el cielo Citas La cadena Produce un efecto La mano derecha Ofrece Mientras que la mano Izquierda Recibe La intención Mágica La más importante Es la que se ejerce Cuando se hace La cadena de unión Sigo las citas La cadena de unión Permite que los mazones Se pongan En vínculo Con los hermanos Pasados En el oriente eterno Sea Fallecidos Es un medio También Para obtener Una potencia Oculta Cita Practicarla Es hacer surgir La energía Luminosa Que alimenta Los hermanos Y les permite Participar A la obra También La cadena de unión Sirve a darle Vida de nueva Al maestro Irán Última cita La cadena de unión Es otra cosa Que un simple Gesto Sin repercusión Los ritos Unen lo visible Con lo invisible Constituyen El vínculo Fluídico Que une El cuerpo Mazónico Constituido Al espíritu Mazónico Liberado De las logias Materiales Ahora Todo eso Vemos que En esta cadena De unión Se trata De espiritismo Fuerzas Ocultas Cita De un sacerdote Que se llama Padre Jean Batiste Que yo conozco bien Que es doctor En teología Especialista De demonología Que ha redactado Una tesis De 500 Páginas Y que es Una de las Mayores Tesis Del siglo XX Y XXI Dice La magia La clarividencia Y otras prácticas Que pretenden Desallorar Desarrollar Conocimientos O poderes Ocultos Son siempre Pactos implícitos Contratos Con el demonio Para terminar El rechazo Por la masonería Del sacramento Del bautismo Que pasa Luego En cuanto a la iniciación Un extracto Del ritual Pregunta ¿Por qué Este profano Pide A ingresar La masonería Respuesta Porque es libre Y de buenas costumbres Lo importante Viene aquí Que se encuentra En la tiniebla Y busca la luz Pero si En cuanto al bautismo Hemos recibido La luz de Cristo ¿Qué luz Que luz vamos a buscar En la masonería Liturgía Del bautismo Extracto El sacerdote Pide Para seguir Jesucristo Rechazar a Satanás Que es el autor Del mal Contesta Si lo rechazo Entonces el sacerdote Persigue Recibir La luz De Cristo Que este niño Iluminado Por Cristo Se adelante En la vida En hijo De la luz Entonces Cuando la masonería Inicia A un católico Le hace Sin que Él lo sepa Rechazar Su bautismo Y la luz recibida Porque entonces Dice que La única luz Que lo va a llevar Hasta Hacia Una realización Espiritual Es la luz Mazónica Además El padre Cipriano Que es exorcista Y que Ha sido citado Por el padre Mamonte Que es el exorcista De Roma Que ha redactado Un libro Que se llama Santa María Y el diablo En los exorcismos Ese padre Cipriano Precisa Contesta A la pregunta ¿Cuáles son Los puntos Principales De un pacto Satánico? Él contesta Entre estos Se incluye Abjurar El bautismo Y para Concluir Además De esta negación De la luz Y del Espíritu Santo Revelado por Cristo Se confirma El rechazo De la luz De Cristo Por el simple Calendario Mazónico Para la mazonería No vivimos ahora En 2017 Sino En 6017 La mazonería Agrega Cuatro mil años Al calendario romano ¿Por qué? Porque simplemente Quiere hacer referencia A la creación Del mundo Más o menos Cuatro mil años Ante Jesucristo Es decir Que para la mazonería Esta es la fecha Del año Lo llaman así El año De la luz Verdadera Es decir Que Cristo No es la luz Verdadera La mazonería Lo niega Niega El Espíritu Santo En el bautismo Y niega Que Cristo Sea la luz Verdadera Bueno He tenido que ir Muy deprisa Tendría Muchísimas Cosas Que decir Pero El principal Es que Ustedes Sepan Que Bueno Si hay personas Que quieren Ingresar A mazonería Dios No ha creado Libres De hacer O de Escoger Eligir El camino Que nos guste Pero Hay que saber A donde se pone La pata Como decía Mi abuela Si se sabe Esto Entonces Se puede Eligir Libremente De ir En Un 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 conjunto Luciferiano Pero si no Si las personas Quieren salvar Su alma Hay que seguir El camino De Cristo Por eso Estaba diciendo Al principio Que tenemos Que hablar Con los Mazones Porque son Seres Humanos Que nosotros Tenemos que Salvar Y eso es Importante Como Testigos De Cristo Como Cristianos Tenemos Que anunciar El evangelio Y yo Puedo Testificar Que yo vi La luz Mazónica En el momento De la iniciación Y vi También La luz De Cristo Que es El amor Infinito De Dios Y la Ternura De María La luz Mazónica Es una Bombilla Pequeñita Y el corazón De Cristo Es una Explosión Nuclear No tiene Nada Que ver Nada Le doy las gracias Por haberme Escuchado Y haber Venido aquí A la invitación Del Padre Álvaro Muchas gracias La segunda razón Es que porque Entonces cuando Volví a la fe Me pareció Totalmente Incompatible De seguir Estos dos caminos El camino De la fe Católica O cristiana Y el camino De la masonería Y además Comprendí Que la masonería Lleva En el más profundo En sus fundamentos Una doctrina Luciferiana Pero eso No quiere decir Que los masones Sean satanistas Como lo dice El profesor Ricardo Leasieva Todos los masones No son satanistas Eso no es así Muchos no son Pero todos Los satanistas Son masones Y la masonería Lleva En ella Una doctrina Mazónica Que Ni se dan cuenta Los masones Yo Yo vi Esa doctrina Comprendí Esa doctrina Porque volví A la fe ¿Qué pasó En Lourdes? ¿Por qué milagro? La persona Que yo fui Quitó la masonería ¿Quién persona Yo fui? ¿Qué persona Yo fui? Yo Era un mason De altos grados Anticredical Edonista Y consideraba La fe Como una superstición Y la iglesia Sobre todo La católica Como un Oscurantismo Eso También Porque La enseñanza Mazónica Me lo había Enseñado Y yo Me lo creía Un día Que estaba En mi coche Lo que llegó Es que Puse una radio Y fue una radio Católica Que yo Ni sabía Que existía Una radio Católica Pero Eso llegó No No podría decir Por casualidad Porque ahora No creo más En la casualidad Pero Eso es un signo Fue un signo ¿Por qué fue un signo? Porque Se transmitía En este momento El rosario Que se reza En Lourdes Cada día Y esa radio Lo transmite De estar aquí Y también La gracia Al padre Alvaro Por permitirme De hablar Hablaros De mi experiencia Y También De lo que es La mazonería Y de sus peligros No sé Si hay mazones Aquí Pero si hay mazones O mazonas Que sean Bienvenidos Porque Tenemos que hablarles Yo Yo hablo De la mazonería Y de sus peligros Pero los mazones Tenemos que hablarles Del evangelio Y del amor De María Y por eso Las gracias Las voy a dar A María Porque sin María Yo No estaría aquí Bueno Antes de volver A la fe católica Pasé Unos 24 años En la mazonería Voy a tratar De decirlo Rápidamente Porque Es un sujeto Bastante complicado Simplemente Porque la mazonería Lo complica Porque no Es bastante fácil Si yo lo quisiera Resumir La mazonería Es una contraiglesia Aunque Ella diga El contrario Yo puedo Testificar Que eso Es verdadero Entonces Pasé 24 años En la obediencia Del derecho humano Que es una obediencia Mixta Internacional Fui Aprendiz Compañero Luego Maestro Esos son los tres grados De la mazonería Azul Luego Hay los altos grados Y fue cooptado También en los altos grados Estos altos grados Según el rito Tienen Barrios Grados El rito Escoces Anciano Y Aceptado Que fue El rito Que yo practiqué Y que es el más Conocido Y el más Importante En el mundo Tiene Tiene 33 grados Otros ritos Tienen menos Por ejemplo El rito Emulación Tiene un grado De altos grados Que se llama Real Arca Fui Oficial De las logias Fui Grande experto Por ejemplo No voy a decirlo todo Porque no tengo tiempo Pero también Vigilante Maestro De las ceremonias Y fue Venerable maestro Luego Ingresé En los altos grados Estos altos grados Hay que saber Que son Únicamente 5% De los mazones Que llegan A ingresar De sus altos grados Que son Todavía Más secretos Que los otros En los altos grados No se pide A ingresar Solo se puede ir Cooptado Los altos grados Para decirlo Rápidamente Son precisiones Del grado De maestro Pero en estos grados Se entienden Más detalles De lo que es La mazonería Y el grado De maestro Bueno Quité la mazonería Cuando Ingresé El grado 12 De gran maestro Alquitecto Y También Iba a conseguir El grado 13 Y 14 El grado 14 Es gran El ejido Del alto Sacrado La quité Por dos Razones Primero Volví A la fe Católica Y Volví a esta fe Gracias A la intercesión De la Virgen María Y Al Espíritu Santo En un acontecimiento Que llegó Que ocurrió En Lourdes En abril 2012 De modo Hace más de cinco años Que quité La mazonería Pues no No puedo decir Lo que pasó Porque con palabras No basta Además Es una experiencia Tan personal Que si no fuera Por el padre Álvaro No suelo hablar De esto Pero es Importantísimo Hablar De lo que pasó En este momento Al oír Esta oración Del rosario Que yo nunca La había oído Me habían dado Un rosario En cuanto a mi comunión Pero desde ese día De la comunión Me olvidé Ir a la iglesia Las oraciones Y todo Y no sabía Por qué servía Ese rosario Fue como Si a un sordo Le hubieran devolvido La capacidad De oír Y Si le hubieran Puesto Un El Requiem De Mozart O Un ópera De Wagner Fue algo Maravilloso Nunca había oído Algo tan maravilloso Entonces Después Tení que ir A Lourdes No tenía más remedio Era tan fuerte Que no podía resistir Y fue Me enseñé Esa oración Compré un libro Y fui A Lourdes En Lourdes Y Estaba Antes de la gruta De María Que se llama La gruta De Mazabiel Rezando el rosario Acabé la oración Se acabó la oración Puse mi rosario En el bolsillo Y decidí Devolver En el hotel A donde estaban Mi mujer Y mi hija Entonces Me caí por suelo Como Como si No tuviera Más piernas Como si Mi pierna Estuviera paralizada Ya no tenía fuerza Mi pierna Estaba así Como un bulto Por suelo Y no podía Ni levantarme Personas vinieron Para ayudarme Pero no consiguieron levantarme No sé cuánto tiempo Duró esto Puede ser Un minuto Puede ser Ha sido Es arquitecto Y ha sido Durante casi 30 años Mazón Llegando a ser A llegar al grado De maestro Algo que Pues no No es habitual No todo el mundo Llega a ese grado Y Bien Como nos va a contar Entró en la masonería Buscando respuestas A las preguntas Existenciales Que se hacían Después de haber Perdido la fe Y Y tuvo una experiencia En Lourdes Donde Se encontró Pues con Con la fe Con una iluminación interior Una experiencia profunda Interior de fe Y Y Comenzó su retorno A la iglesia Ha escrito Un libro Yo fui un masoner Fue el primer Que publicase ¿Por qué dejé de ser masoner? Y acaba de publicar En Francia Un libro Yo serví a Lucifer Sin saberlo Y Le damos las gracias Por el esfuerzo Que ha hecho De venir Desde Francia Hasta aquí Para estar con nosotros En esta tarde Compartir su testimonio Con nosotros Y abrirnos Una luz En este Aniversario De los 300 años De la fundación De la masonería Pues sobre Esta realidad Esta tan extendida En el mundo Que tiene tanta influencia Tanto poder Y que muchas veces Pues Da la sensación De ser una asociación Filaltrópica Que busca El bien El desarrollo El crecimiento De la humanidad Y bueno Mejor que él Para explicarnos Cuál es el misterio De la masonería Qué tierra Que esconde Desde su propia experiencia Personal Bueno Había pensado A darle A todos ustedes La gracia De la masonería